5, 4, 3 Señores, seguimos aquí en la pista, en sesión de entrenamientos, ya el día de la competencia y yo un placer de estar aquí quizás con el máximo exponente del ciclismo latinoamericano en las pistas internacionales de la UCI con Marcelo Gutiérrez, ¿qué tal? Un placer estar contigo nuevamente. Bueno, para todos, el placer es mío estar acá en México de nuevo, gustazo y contento de estar acá en Táxicos. La pista está buenísima este año, ya ha llegado la temporada para descansar un poco, que hay un año intenso, pero hasta ahora todo bien y motivado por la carrera y cerrar con Roche de Oro, Dios que era. Claro, ya te hemos visto varias veces aquí en México, ¿qué piensas del circuito? Estamos viendo ya unos saltos muy buenos, ayer te vimos fluir muy bien por todas las secciones técnicas, las escaleras las pasaste exceso, ¿cómo te sientes en toda la pista? Me siento bien cómodo, pues, un aumento rápido, la bici también favorece, la bici que tengo este año, que es la Glory 22.5, ayuda más, pues, una bici con problemas grandes, así que va más rápido, pues, la descalera esta vez va mejor, ¿no? Bueno, pues, la preparación de este año, que ha sido un año con mucho tiempo en La Gileta, de Aume, que favorece se sentir más cómodo, allí que en la pista me he sentido bien rápido, así que, pues, la verá, ponerlo todo en orden y todo junto en la competencia en la final, y ojalá, para ganar este vez que el año pasado fue muy cerca, en primer lugar, y se levantaron fuerte a ver si sale. Oye Marcelo, yo tengo una pregunta que me gustaría mucho hacer, debimos ganarle unas victorias muy sabrosas ahí, un serie World Cup, cosas internacionales, qué onda, qué tal, cómo te sentiste, muy buena temporada. La temporada, cuanto a la UCI no fue la que esperaba tanto como fue el año pasado, es muy buena, este año ustedes vienen con muchas creativas, con mucha presión, pero afuera de las copas del mundo, estuvo Cangricks, estuvo Panamericano, estuvo Paraíso, estuvo Atestama, otro Canadá Náusea, sobre todo en Canadá, Cangricks fue buenísimo, donde quede King of Cangricks, fue un evento impresionante, gané dos caras, muy corto, muy importante, así que el año espectó fue importante, fue muy sorprendente también, y bueno, con mucha motivación, quiero hacerlo con todo. Claro, a todos los mundo nos dejó prendidos, les quiero decir que Marcelo también es uno de los riders más activos en redes sociales, siempre está subiendo sus videos y demás, entonces cualquiera que quiera irse a Valparaíso y a todos esos corretes, esto lo puede hacer, yo me imagino que ahora se está haciendo muy buena filmación de Quiere Taxa. Exacto, sí, aprovecho pues que lo menciona, invito a todo el mundo a que me sigan en redes sociales, en Facebook, es Marcelo Gutiérrez, en Instagram, Marcelo Bubi, y me pueden ahí encontrar, porque constantemente pongo los videos de todas las competencias, pongo mis entrenamientos, pongo, bueno, la vida diaria en deportista, para que me entiendan un poco y conozcan de la vida de Marcelo Gutiérrez, y sobre todo conozcan un poco los videos, que es muy emocionante, las pistas son muy diferentes de las que ustedes conocen, y bueno, pero sus paros son otra cosa, es una cosa de locos, y las copas del mundo son una cosa fuera normal, así que espero que los disfruten y los vean todo. Claro, Marcelo, saludos, en especial para... A todos en Colombia, a todos los entrenadores, a la gente que me apoya, sobre todo seguidores en redes sociales, muchas gracias, ya creo que... Claro, bueno, pues es interesante también comentarte, que no nada más se van a estar viendo allá, en Colombia, sino en Chile, Argentina, y todos los demás, nos van a estar viendo por allá, siendo tú el representante de Latinoamérica, ¿qué le guías a toda la gente que sueña a llegar a ser profesional como tú? La recomendación que siempre, siempre hago a todo el mundo, que me pregunta, Marcelo, ¿qué hay para hacer? ¿qué se puede hacer? ¿cómo lo hace? O sea, lo más importante, siempre tenga ganas, y una meta clara, es posible hacerlo, y bueno, porque cualquier obstáculo, cualquier barra que se interponga en camino, pues si hay ganas suficientes para romperlas, se puede seguir adelante. Ok, bueno, pues ya lo saben, don Marcelo Gutiérrez, señores, yo soy Ricardo Marcoso Tiburón, un placer de estar con ustedes, don Marcelo, muchas gracias, échele, ahí lo vemos volar. Gracias.